Con esta canción quiero decirte cuánto te amo Es que llegaste cuando más te necesitas Gracias, gracias por estar aquí Te amo Te miro y me doy cuenta que me enamoré Parece que esto fue mentira pero sucedió Yo que nunca imaginé tenerte junto a mí Y decirte que eres tú tan especial Me gusta cuando ríes cuando estás feliz Me gustan las caricias que haces tú conmigo Quisiera demostrarte todo lo que siento por tu amor Y decirte que eres tú tan especial No, no me vayas a dejar Tú eres el complemento en mi vivir Te amo y te necesito Quiero estar siempre contigo Y decirte que eres tú tan especial No, no me vayas a dejar No, no me vayas a dejar Yo siento que en ti veo mi felicidad Te amo y te necesito Quiero estar siempre contigo Y decirte que eres tú tan especial Música Música Me gusta cuando ríes cuando estás feliz Me gusta cuando ríes cuando estás feliz Me gustan las caricias que haces tú conmigo Quisiera demostrarte todo lo que siento por tu amor Y decirte que eres tú tan especial Música No, no me vayas a dejar No, no me vayas a dejar Tú eres el complemento en mi vivir Te amo y te necesito Quiero estar siempre contigo Y decirte que eres tú tan especial Música No, no me vayas a dejar No, no me vayas a dejar No, no me vayas a dejar Yo siento que en ti veo mi felicidad Te amo y te necesito Quiero estar siempre contigo Y decirte que eres tú tan especial 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 Y decirte que eres tú tan especial